Sí, a ver, Gonzalo, padre mío, ¿qué veo yo, no? Que hay una obsesión, ¿cierto?, por el amor, ¿no?, por el amor sobre todo fuera de casa. Tú dices que nunca, sin embargo, en el historial que yo tengo en mi cerebro, dice que esto es, conceptuariamente, que así ha pasado muchas veces, estamos hablando de 13 o 14 veces, produciendo un daño en la persona del ser querido que estaba cerca, es decir, el hijo, caso mío, eso no importa, porque eso ya es pasado, eso ya se perdonó. ¿Qué recomiendo yo? Más, más mirar hacia adentro, ¿cierto? Si vemos una mujer, no nos vamos allá como a, venga, no. Usted sabe que yo no soy ninguna perita en dulce. No, sí, ¿de qué hemos hablado, no?, del perdón. Ya tú traumatizaste mi cerebro, maltrataste, pero ese es el pasado, ¿no? Sí, no, no, estamos hablando del pasado, yo estoy hablando de esa hora del presente. Yo no sé si usted se va a poner bravo conmigo, pero lo que pasa es que se me apareció una muchacha y que yo estaba saliendo con ella y yo no fui capaz de negarme. ¿Y usted le pegó? No, 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 como le ocurre. ¿Y la humilló o qué? No, 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 lo que pasa es que se apareció y yo no fui capaz de negarme. Claro. No, solamente le fui infiel a mi suegra, eso fue... ¿Por qué tiene que hablar duro con que se entere la secretaria? Yo sí la embarré con la tal Yolanda, pero esa misma noche me sentí como la peor cucaracha. Y al otro día yo fui y le dije que ya no más conmigo. Claro, es que lo que tú tienes es el monstruo de la infidelidad. Eso es hereditario, lo digo porque mi abuelo también lo tenía. ¿Tú le has preguntado a tu cerebro qué es lo que le preocupa? Pues a mí lo que me preocupa es que ella dijo que eso no iba a parar ahí, que la cosa iba a seguir. Y yo realmente nunca había pasado por una cosa de esas. Por eso, al único que me ocurrió preguntarle a usted, ¿qué hago? ¿Qué hay, doña? ¿Doña? Gonzalo no está. Mejor yo vine para hablar con usted. ¿Conmigo? Pues no tengo tiempo para escucharla porque usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Y si viene a contármelo de Gonzalo y usted hace algún tiempo, no se preocupe porque él ya me contó. ¿Hace algún tiempo? ¿Así le dijo Gonzalito? Bueno, sí. Sí, Gonzalito se refería con hace algún tiempo a lo que hicimos hace dos noches. Sí, hace algún tiempo. Si la dejé entrar hasta aquí es porque no quiero que me arme escándalos en la calle. No, tranquila, doña. Yo no le voy a hacer ningún escándalo. Yo vine a defender lo que es mío. ¿Ah? ¿Lo suyo? Claro, lo mío. ¿Qué creyó? ¿Que yo iba a agachar la cabeza y como una boba mientras usted se acaparaba a Gonzalito? Yo no estoy acaparando a nadie. Gonzalo y yo tenemos una linda relación. Ay, no. Tranquila, ahorrese el cuentico de los enamorados y la pendejada que yo sé perfectamente cómo es que son las vividoras. Cuidado con sus palabras. No se haga la inocente, doña. Usted y yo sabemos perfectamente por qué es que usted está aquí. Es que Gonzalo es un hombre generoso. Fijo, usted se le abrió la galla, ¿cómo no? Pues, mire, le cayó marrano el cielo, mire. Casa gratis, comida gratis, rico, ¿no? Váyase de mi casa. Pues, se fregó, doña. Porque yo voy a pelear a Gonzalo, ¿oyó? Yo no voy a dejar que usted me lo robe así nomás, ¿no, señora? Lárguese de mi casa. Si no quiere que agarre con ese mechero que usted tiene y limpie todo el barrio. Queda advertida. Eso es todo lo que le digo. ¡Vamos! 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 Mamá, ¿qué fue? ¿Qué hubo? ¿Qué fue usted? ¿Por qué vienen con esas maletas? ¿Qué le pasó? ¡Diga! Que Guasalo es un miserable. ¿Qué le hizo, diga? ¿Le alzó la mano? Diga. Perdóname por venir a... Recibame en su casa. Yo la recibo, pero diga, ¿qué hizo ese miserable? ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Y será que eso sí sirve, mi hijo? Claro, padrecito. Mira, desde que yo estoy en el alto gobierno, he aprendido a manejar las relaciones públicas. No digo porque tú seas un lotero de la calle, no. Lo digo porque es que Yolanda, ella está dolida, ¿entiendes? Ella tiene ganas de matarte porque tú despierta eso. Entonces trata de no gritarla para que ella no destruya tu vida, ¿entiendes? Bueno, cuídese, mi hijo. Bueno, bendición. ¡Ay, lotería! Aquí está el premio ganador, jueguenla hoy. ¿Lotería para hoy? Lleva la lotería, lleve la lotería. ¡Lotería, lotería! ¡Lotería para hoy, jueguenla! ¡Va a comenzar el día! Yolanda, ¿hablamos? Estoy trabajando. Entonces, sírvame un tinto. ¿Cargado? ¿Usted sabe cómo me gusta? No, yo no sé nada de usted. Ay, Yolandita, usted y yo, ¿por qué tenemos que estar peleando? ¿Dónde deberíamos estar conservando las cosas bonitas que nos han sucedido y echar a un lado las cosas malas? Yo quisiera decirle que sí, Gonzalito, pero como no se puede echar el tiempo para atrás. Usted lo dice por lo de... Su novia me buscó. Yo estaba muy tranquilita, pero allá llegó como una vieja loca a hacerme escándalo y hacerme sentir como un cuero y pues una nuez de palo. Espero que no me le haya hecho nada, Rosalba. Tranquilo, que yo no le toco ni un pelo a la vieja esa. Pero sí se me saltó el bloque y le dije lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Pasando entre nosotros qué? ¿Qué está pasando entre nosotros? Nada. La verdad, Gonzalito, esto está muy vivo. Hágase bobo, usted sabe. Como tan bravo. Rosalba. ¿Rosalba? 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 No, mujer, no me haga eso. ¿Rosalba? ¿Rosalba? No, mujer, no me haga eso.